Las participantes malas para Doña María se quedan en el último, lo dice también Divina Marán e igualmente Levin Barry, Princess Lou con gran velocidad, viene a ocupar el primer lugar sobre Gran Lady que corre en el segundo, muy lejos en el tercero más agua, se quedan en los últimos con Levin Barry y Divina Marán en el penúltimo, pues Doña María quedó prácticamente eliminada, que la Lady trata de buscar a la Lleva Princess Lou que está dominando la primera válida en 23 tres quintos, las primeras 400 metros, mientras tanto lejos en el tercero más agua y Lumbar y con Divina Marán y en el último Doña María dominando Princess Lou, la primera válida sobre Gran Lady que sigue acercándose por la parte exterior de la pista, para el tercero viene avanzando Lumbar y después más agua con Divina Marán, no cuentan para ganar, entran en la recta final, Princess Lou está dominando, Gran Lady cae por el centro de la pista contra Princess Lou que se mantiene en el primer lugar, Gran Lady por fuera, Princess Lou por dentro trata de mantenerse, Gran Lady emparejando, vuelve Princess Lou por dentro pero domina Gran Lady, la primera válida para el cinco y seis, le pone punto final, la número uno, Gran Lady a la primera válida, en el segundo Princess Lou más agua, tercera, cuarta Divina Marán, llega Levin Barry y última Doña María su jinete sin estribos.